ZOMBIE APOCALYPSE de mi casa, bueno, vine medio en vano ah, sí, tengo una, espera, ahora que me recuerdo tengo una vine en moto, sí, en la moto siempre tengo una mochila militar por las dudas bueno, decirles que esto no va a ser no va a ser capítulo así como lo que venimos haciendo sino que va a ser un vídeo aparte simplemente para mostrar esta este evento, ¿no? a ver y decir también que no voy a ser lo de la bruja porque no tengo C4, entonces al pedo, bueno, vamos a entrar acá como les digo este vídeo va a ser únicamente para hacer este ventrijillo que ya quería entrar y llevarme la primera impresión de que es lo que daban pero ya hay veces que se los agradezco y otras veces que no tanto porque ya me llenaron de fotos de 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 que es lo que pasaba aquí, o sea en realidad no es que me vaya a llevar ninguna sorpresa, pero bueno quiero aprovechar para decirles también que yo ahora más o menos a principios de la semana creo yo, me habían dicho que explotaban los bichos, a ver, eso es algo que quiero ver que era así una especie de frenesí de colores o sea, que tienen un sombrero súper gracioso la verdad que sí que está muy muy bueno decir verdad cómo es que explotan son unos efectos chulísimos bueno, son bastantes pero claro, como no como tienen muy poca vida los acabados de los puñedema creo que ni uno me logró pegar todavía bueno, como les decía en lo que va más o menos esta semana se va a subir el siguiente capítulo que seguramente sea el que lo voy a grabar ahora, ¿no? pero seguramente sea este en el que rescatamos al especialista para ya en el siguiente oh mira, no traje picos y estas cosas qué mal en el siguiente ya sería empezar a hacer el protocolo y tal, ¿no? eso que me dijeron del búnker que como nos atoramos con esto de los raideos porque no tengo un C4 bueno, me dijeron eso que tenía que uy nunca te macho que tenía que hacer eso el modo protocolo y que ahí a veces salían C4 o algo así y me comentaron vamos a agarrar aquí la mochila y como digo siempre tengo una mochila aquí por las dudas yo creo que ya con ese espacio me tiene que alcanzar así que vamos a ver dónde estaba la caja aquí pedazo de caja ojo, ¿eh? pedazo de caja de primer aniversario mira que ese pedazote de caja a ver vamos a abrirla y bueno y dijeron que los de adentro era random pero no por lo que yo veo no yo veo lo mismo que 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 vi en las fotos que me mandaron así que yo creo que no hay aquí oya oya no puedo moverme con estos aquí perros perros para todos dámelo a todos dámelo a todos estos perros dios que que buen que bueno me debo ver es porque es negrata aquí no confío en un negrata, ¿no? para casa mira 2, 4, 6, 7 perros 7 perrazos la verdad que la verdad que sí muy muy jugoso esto ya que estoy voy a ver si si hay elementos suficientes y de paso me llevo un poquito de leña ¿no? ya que vine hasta aquí ahí no leña leña digo cualquiera oye me estoy muriendo de hambre joder ahí ahí no era aquí vamos a crear una de estas para no tener que gastar la katana matando este espado ¿no? bueno es una la verdad que una pues todo una pieza de motor bueno a mí los motores en realidad como que me dan un poquito igual porque tengo un montón pero lo de los circuitos la verdad que eso sí me parece una pasada porque creo que a mí me faltan ya con este me faltarían creo que tres circuitos y ya me puedo montar el baño de ácido y la verdad que como digo me parece está bastante bien que te lo regalen ¿no? he visto algunos comentarios diciendo que van a poner que o sea que es una vez por día pero sinceramente o sea algunos especulan con que va a ser una vez por día así conseguimos gratis los cinco de estos cosas o sea cinco circuitos para tanto los que le faltan el baño de ácido o para los que necesitan entrar al sector sí a mí me parece que no que no lo van a poner así de fácil pero bueno soñar no cuesta nada y si es que lo llegan a poner así de fácil pues no nos vamos a andar quejando la verdad esto me juega más o menos en contra por el hecho ah bueno voy a meter en la moto cierto voy a meter en la moto porque gracias no me estaría agarrando las semillas ¿no? pero me acordé que puedo meter no sé el arma que hay por ahí el arma la katana el circuito que me da miedo perder la katana no tanto esto no sé por cualquier cosa rara que pueda llegar a pasar ya sé que ahí lo tengo guardado seguro bueno dicen eso de que va a ser una vez por día a mí me parece que no me parece que los premios son extremadamente jugosos como para que te los pongan una vez por día y más el tema de los cachorros calcula que a 7 cachorros por día el evento dura 7 días así que son como muchos no quiero ni sacar la cuenta 56 creo que son demasiado no me parece a mí que eso sea algo que vayan a dar gratis pero bueno como digo soñar no cuesta nada está en automático y no está agarrando nada ¿qué le pasa? no puede ser que ya no hayan recursos para obtener si acá hay un palo y todo como que llega hasta ahí se pone lento vamos a crear esto ahí está a ver si por lo menos nos llevamos un poco de leña podemos borrar esto borrar esto y ahí esperar que tale y cuando tale lo divido ahí está entonces ya solo junto a la semilla perfecto creo que sí ¿no? sí solo junto a la semilla bueno otra cosa que encima da lo que sería también roble y bronce que tal vez no sea mucho lo que da pero bienvenido sea ¿no? así que bueno dejando esa leve especulación ya saben que jamás me ha gustado especular sobre el juego toca esperar a mañana a ver si es que lo reinician o no venir mañana y ver que tal pero bueno dejando eso de lado como les dije se subirá como venía ¿no? como siempre se me va la pinza se subirá el vídeo del especialista ¿no? mañana o el lunes posiblemente el lunes porque ya saben que venía trayendo aproximadamente un vídeo cada tres o cuatro días es más o menos como quiero llevar el capítulo porque básicamente no es porque yo esté haciendo cosas en las de y no las esté grabando sino que lo que hago es farmear es lo único que hago no estoy haciendo nada más que eso o mira se me había escapado este mi charra como les digo se subirá eso y luego no les puedo asegurar y no quiero que después me anden preguntando si dejé de jugar si desaparecí no les puedo asegurar cuándo será el próximo vídeo que suba porque yo estoy grabando esto el día sábado pero el día lunes parto para Londres y bueno de Argentina para Londres hay un tiempo considerable así que sinceramente no sé en qué condiciones me voy a encontrar en qué momento voy a encontrar un lugar regular para grabar cuando ya me ubique sinceramente no sé nada de eso así que como estoy a la expectativa de decir bueno cuando llegue allá veré no quiero asegurar cuándo es que vaya a volver a ver contenido en el canal seguramente para los que me siguen en las redes sociales y eso ahí habrá una cronología iré posteando cosas seguramente de cómo es que va tomando color en el viaje y tal o mira un evento horrible al que no voy a ir me he venido derecho a mi casa a guardar todos esos perros así que bueno era más o menos esa la noticia que les quería dar los siguientes vídeos serán grabados desde allá así que nada un poco más si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacerme cualquier cosita sobre el tema que es este el vídeo en el que estoy hablando sobre el tema porque ya en el especialista no creo que toque el tema me lo pueden dejar aquí en los comentarios de este vídeo y como siempre agradecer de paso que quiero dar un leve agradecimiento a la gente que me pedía las de On Air y que los vea ahora que los estoy subiendo no son muchas personas yo sé que ni coña son las reproducciones que tenía antes cuando subía normal porque un montón de gente se habrá ido cuando dejé de subir este juego pero bueno que sepan que a las pocas personas que están ahí mirando pues se los agradezco un montón porque son justamente las personas que me pedían que vuelva a grabar el juego entonces si te piden que vuelvas a grabar el juego y tú ves que esa gente lo está viendo pues genial la verdad que como yo dije siempre yo no hago vídeos para miles de personas no, yo hago vídeos para los que me lo piden que son 3 o 4 y con que esos 3 o 4 lo vean les se diviertan les ayude o lo que sea pues yo con eso ya estoy más que hecho sepan también que bueno ya lo he comentado también en uno que otro vídeo que yo había dicho que las primeras ganancias de YouTube las iba a sortear a modo de tarjetas de Google Play y había tenido un problema con que la tarjeta de identificación de Google a la ciudad donde yo vivo no había llegado no sé dónde se habrá estancado esa cosa y que ahora estando en la sede de Londres pues voy a poder tratar de solucionar el tema para ya poder cobrar porque ya puedo cobrar el primer pago que no es mucho son 100 dólares creo 100 dólares americano ya pero por lo menos pues para 10 tarjetas de 10 dólares pues tiene que alcanzar ¿no? entonces más o menos esa sería la idea ese sería uno de los planes por hacer pero bueno voy a estar aproximadamente entre 3 y 4 meses de viaje por eso les digo que no sé muy bien qué es lo que va a ir pasando ¿no? de a dónde voy a ir y tal ni de dónde voy a poder grabar pero es la idea eso y volver a subir vídeos de Play 4 también más o menos es lo que tengo en mente así que ya dado esta información que no es mucha pero es algo poco más que decirles nos veremos directamente este vídeo creo que lo subiré ahora y el otro quedará programado para subirlo el lunes porque para colmo los tengo que programar hoy porque como me llevo el ordenador o sea y allá no sé cuánto tardaré en tener un juego en internet así que poco más que decirles seguramente el vídeo que vean el lunes va a ser un vídeo grabado hoy día sábado así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!